¿Está en sonido? Tashmi Helic, Colin Winckelman Ese man era un... un astro, sí, me gustaba mucho y en esa época no era un soya Bueno, mi nombre es Alejandro Caro Empecé a hacer BMX cuando estaba muy niño yo creo que tendría que ocho años cerca de mi casa había una pista de bicicross y un día fui con unos amigos y yo creo que desde ahí me enamoré del deporte no he hecho más ningún otro deporte el resto de mi vida y la verdad es que se ha convertido en una pasión es un pasatiempo, es algo muy divertido es como cualquier otro deporte que haga la gente simplemente que esto es una adrenalina muy sana y hombre yo creo que le cambia uno la vida con esto he conocido muchísimos países del mundo he reconocido muchísima gente he tenido muchísimas oportunidades tengo muchísima gratitud de mi bicicleta me ha llevado a un sitio que nunca pensé a ellos he encontran a los por fin mi terminación ver Soy un agricultor, cafetero y también practico Dirt Jump, BMX Dirt Jump. Dirt Jump, BMX Dirt Jump, BMX Dirt Jump. He estado muchísimo, he estado en Sudamérica, he estado en Estados Unidos, en Europa, cualquier cantidad. He ido muchísimas veces al mundial, al Masters, he estado en varios Rebel Jump, gané uno. He estado en Nokia Fizz, tuve la oportunidad de ganar tres en Dirt. En fin, he estado en King of Dirt, Sex Games, Gravity Games, muchos años, muchos años saltando. En fin, he estado en México. 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 Estamos aquí en mi finca, en el Valle del Cauca, las montañas del Valle del Cauca. Mira, este sitio yo lo construí para que el que quiera venir monte. No me gusta hacer sesiones de mucha gente porque no caben, pero sí trato de siempre el que quiera venir, yo nunca le digo que no a nadie. El sitio es lejos y venir acá es un poquito complicado, pero siempre monto conmigo. Hay gente que monta permanentemente conmigo y la verdad es que este es un deporte que uno hace con los amigos, no solo. Vamos a montar, vamos a divertirnos un rato, aquí ya llega una cantidad de gente y vamos a hacer una sesión de unas dos o tres horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Se me quedó engarzada en el zapato. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, me está demorando en tirarlo. Hay que meterle brazo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!